Según Teodoro, está aquí, pero ¿en dónde? Kazane, espero que las cosas en la ciudad vayan bien. Siento que él está aquí, pero no está, Gatos. ¿Quién es? Veo que vinieron, supongo que el inútil de mi hermano te importa mucho. No le digas así a tu hermano, es que no te importa. Callense, a ustedes que les importan los asuntos de mi familia, saben que, ya me hicieron enojar, muéstrenme de lo que son capaces. Ellos no te demostrarán nada, yo soy la que te demostrará de que soy capaz. Pero, si tú estás embarazada, ¿acaso no te importa tu hijo? Si me importa, pero si no conoce a su padre no me sentiré a gusto, váyanse ya. Eres una estúpida, vámonos ángel. Muy bien, enséñame de lo que eres capaz, irnos, no me contendré, dame todo lo que tienes. Esa chica lobo tenía razón, eres estúpida, pero en fin te sacaré a mi sobrino bastardo de tu vientre. No será tan fácil sacármelo, ahora muere. Vaya eres fuerte, pero que tal esto. Eres patético, tus poderes no se comparan a los míos, así que estás acabado. Ja 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 ja, tienes razón, es porque no he utilizado mi forma original. Estás loco, ¿a qué te refieres de cuerpo original? Digamos que al nacer a Tanatos y a mí, nos separaron de nuestros cuerpos originales, porque eran incontrolables, pero yo y no soy el dueño de mi cuerpo original, y Tanatos no, porque no sabe controlarlo, y tu pobre Shinigami tendrás el honor de conocerlo. ¿De qué hablas, cuerpos originales? Esto no tiene ningún sentido. Ah, no, mira bien, ja 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 ja. ¿Pero qué es eso? Ibnos eres tú, pero qué poder. Ja 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 ja, ¿tienes miedo? Qué patética, ahora atácame. Muy bien, allá voy. ¿Pero qué? Es más fuerte, mis poderes se van, maldición, no puedo perder. Qué patética, no eres digna de nada, ja 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 ja, sabes quisiera sacarte a ese hijo que tienes en el vientre, pero esto no tendría sentido, pero te diré una cosa, para eso existe el aborto, ja 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 ja, muerte muerte, solo en este mundo hay muerte, sabes mi hermano sufriría mucho si te mato ahorita, pero mejor te dejo vivir, sigue mejorando. Maldito-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o, te mataré por esta humillación, pero no lo haré sola, debo de encontrarlo. Momiji, ¿qué haces aquí? Te estoy esperando ¿Por qué? ¿Qué pasa? No eres digna de él, él tenía razón, tú lo vas a matar ¿De qué hablas, Momiji? ¿Crees que no lo sé? Tú vas a matar a Tanatos, yo pensé que éramos amigas Momiji, ¿quién te dijo eso? Me lo dijo Teodoro, no te dejaré que hagas eso, si lo quieres hacer debes matarme, al fin y al cabo tú siempre matas Momiji, detente por favor, él te mintió, yo no haré eso Callate, ¿crees que no sé lo que planeas? Yo Momiji, te mataré